Esto a lo que asistimos. Es noticia en este momento en los principales diarios digitales de la Argentina. Nosotros vamos a ir ahora a exteriores con un tema que nos consultaban mucho en la jornada de ayer, que todavía están llegando mensajes al WhatsApp de los primeros, es cómo está siendo la atención del PAMI en Tucumán, cómo está atendiendo esta institución, y con el titular del PAMI en Tucumán está Alejandro Condoría. Ale, te escuchamos. Muy bien, querido Gastón, es así para hablar acerca de la situación del PAMI. Recordemos que el PAMI sufrió un hackeo a nivel nacional, lo cual ha complicado bastante el desarrollo normal de los afiliados para poder acceder a las recetas, para poder acceder a diferentes tipos de prestaciones. Vamos a hablar con César Queloedip, quien es el titular del PAMI, acerca de esta situación y cómo está trabajando el PAMI de cara a este conflicto que hubo este hackeo. ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, nosotros, como bien lo decían ustedes, el miércoles 2 sufrimos un hackeo bastante importante. Empezó con una alteración en el sistema, pensábamos, como pasa siempre, algo que pasa en el sistema, 10, 15 minutos, se normaliza y seguimos. Y ya vino, vino ya la orden de Buenos Aires que teníamos un hackeo a nivel nacional, porque todo nuestro sistema nacional y tenemos una... Todas las máquinas están interconectadas, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, por todas las agencias así, así que bueno, esto obligó a tomar distintas definiciones que en el acto nuestra dirección no... Cuando empezó la pandemia nosotros despapelizamos todo. Ya el PAMI todo era a nivel electrónico, no tenían que llevar papel, no había receta, no había nada. Con el carnet solamente y un código que tenía el carnet. Si le hacían una receta iba a la farmacia y retiraba. Si le hacían una interconsulta iba al especialista. Si tenía que hacerse un estudio, o sea, una radiografía, una tomografía, iba. Bueno, ahora hemos vuelto al sistema antiguo. Va el médico de cabecera, el médico de cabecera le hace en papel una receta, el DNI y el carnet de afiliado y que el médico le haga. La receta va a la farmacia y sigue con los mismos descuentos que tenía antes. Por ciento gratuito, cien por ciento gratuito. Si tiene algún descuento, con descuento. Le hace una interconsulta en el mismo papel para tenerla con algún especialista. O si tuviese que hacer un estudio de imagenología, se hace lo mismo. Si necesita ser internado, va con carnet y esto. Y los sanatorios que ya conocen, los internan. Si necesita con el carnet y con el número de carnet. A la emergencia que ya sabe que le toca, la emergencia manda. Lo revisa el médico de la emergencia. Si está para tratar, le deja un tratamiento. Y si no, directamente lo lleva al sanatorio que le corresponde. También que los prestadores están colaborando y entendiendo esta situación, ¿no? Así es. Nosotros tenemos todo lo que es cirugía de alta complejidad. Como por ejemplo, una cirugía cardíaca. Que muchas veces tienen que ponerle un estén o algo más. Ya tenemos arreglado con nuestros prestadores. El estén lo pone en el sanatorio. Y después el PAMI se va a encargar de estén. De tratamientos que son largos, son especiales. Los oncológicos, la parte de diabetes y todo lo más. Que van teniendo, de alguna manera, renovaciones cada tanto. A todo aquello que se le ha vencido y que tenía que hacer la renovación posterior al 2 de agonación por 30 días. Es automática. No necesita hacer nada. Hasta el mes de septiembre que veremos cómo sigue el sistema. Y lo que sí, lo que ya han recibido recetas, porque nuestro sistema le permitía hacer recetas por 3 meses. Todo lo que tiene recetas que ya le haya hecho el médico de cabecera por 3 meses, no tiene ningún problema. Va a la farmacia porque ese ya salió del sistema de PAMI y quedó en el sistema de farmacia. Ese no ha sido hackeado, así que presenta y ya le da la receta. No necesita llevar nueva receta. Con respecto a la atención en la sede principal del PAMI, ¿cómo es? Hay que sacar turnos, se llega directamente por orden de llegada. Y lo último, ¿cuál es la expectativa de que se resuelva esto? Bueno, en todas nuestras oficinas, tanto en la sede central de Córdoba 987, como en las distintas agencias que tenemos en el interior de Nuestro Tendiendo Todo, principalmente lo que hacemos es informar y sacar dudas, porque nosotros todavía seguimos, hay un sistema. El gobierno ajeno, nosotros tenemos el personal con home office, está trabajando desde la casa, y el resto del personal trabaja desde la oficina, así que como para dar toda la información, y si alguno no se puede llegar por la oficina, puede llamar al 138 que PAMI escucha, que hay un telecentro que sí está funcionando, y que le vas a sacar de todas las dudas que pudiese tener. Con respecto a cuándo solucionamos, no lo sabemos, es un trámite largo, porque una vez que hay que empezar, me explicaban desde la parte del sistema que hay que empezar a trabajar computadora, por computadora, de tratar de, de alguna manera, limpiarla de todo este hackeo que ha tenido, porque pudiese ocurrir que este bicho esté en una computadora, si la prendemos y la conectamos a la intranet que tenemos, en el acto se vuelve a infectar todo, entonces van a trabajar una por una, cuando logren, y en forma progresiva vamos a ir volviendo con todo el sistema. César Quelo, titular de PAMI Tucumán, muchísimas gracias por su tiempo, realmente para con los primeros. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias, bueno, ahí estaba la información de lo que está sucediendo, cómo está trabajando el PAMI con respecto a este hackeo que sufrió el sistema de PAMI a nivel nacional. Gracias.